¿Cuántos casos hay de eso? Nosotros estamos ganando casi con un 2%, 300.000 votos, en medio de una guerra. Primera vez que no es candidato el gigante. Dejó a su hijo, y ahora su hijo va a ser presidente de la República, y va a demostrar lo que es capaz de hacer por esta patria, para construir una patria de paz, de prosperidad.